El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo que crea el Fondo para la Administración de los Recursos Provenientes de Sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas, previsto en el artículo 624 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las modificaciones precisan que la solicitud deberá dirigirse al Comité Técnico y se presentará ante la Secretaría Ejecutiva de Administración. Esta última verificará que cumpla con los requisitos de ley y emite un oficio de admisión de solicitud a más tardar dos días después de haberla recibido. Además, será la encargada de notificar por correo electrónico si procede o no el otorgamiento del recurso. Los fondos pueden utilizarse para el pago de los gastos derivados de los procedimientos colectivos, incluyendo las notificaciones, la preparación de las pruebas y la notificación de la sentencia, el pago de los honorarios del representante de la parte actora, el fomento de investigación y difusión de las acciones y derechos relacionados con las acciones colectivas. Además, en ningún caso se otorgarán los recursos si no se presentan los comprobantes de pagos respectivos. Además, precisa el tipo de sesiones que deberá realizar el Comité Técnico y la periodicidad de los informes que debe rendir a la Auditoría Superior de la Federación sobre el destino de los recursos. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.